Mundo perfecto frustrado Mundo perfecto frustrado Viviendo viejos hambres La recencia en el sonido del viejo parlante Lo importante de los instantes Grabando para no olvidar Escribiendo para continuar Agradecido a los acompañantes Metamorfosis ambulante Especial dedicación a toda la gran familia El tiempo nos aleja mucho más que la distancia Pienso y valoro la importancia De saborear la simple estancia y la circunstancia En que todo lo irrepetible tiene relevancia La tolerancia de mis ansias El grado que todos tenemos de ignorancia El sol se pone donde siente que acompaña No hay horizonte, estoy rodeado de montañas Despejo de esa vida carcelaria Carcel rutinaria Cambiando las fragancias diarias Me quedo con la que me recuerda la infancia Pidamos un deseo, dame esa pestaña Lejos estamos de ser lo que debemos ser Si al parecer, solo nos importa el parecer Cosas que agradecer Como estar sepultado cada noche en una cama Hasta el amanecer va Se me cae la papa Pensando papadas Mientras días pasan como cachetadas Lo bueno es que uno que empezó en nada Puede terminar en nada O con algo que no imaginabas Incluso con una ahumada Ya lo dijo Gaspar Estoy contento si esto acaba de empezar Salgo a dar una vuelta, Maxi me paso a buscar Seguro vamos a estar en el ojo del huracán La nona dijo que la tenías que llamar Avísame cuando tengas ganas de viajar Hijo te voy a visitar, te llevo las tijeras Gas, solo la de desmechar Mi hermano a punto de mechar Rie por no llorar Caminando rápido en busca de la paz Acá no solo lloran los cobardes como ya sabrás El que canta llora y el que llora canta más No sé cual habla más fuerte Si mi ángel o mi demonio O si los dos están juntos en matrimonio Porque el divorcio no les conviene Y es que, como me parten en su división de bienes Vivir me vuelve loco Tal vez me vaya antes De que el destino toque la puerta para buscarme Me dicen que hablo poco y no quieren escucharme Si no hablo nada mi libreta se hará responsable Cuántas cosas se hacen y no se dicen Cuántos dicen mucho más de lo que hacen Cuántos andan al margen con sus deslices Cuántos jinetes que ahora ya no hay quien los baje Que no te atrasen Que el tiempo vuela, que no te apuren Que el apuro deja secuelas Y si estás rodeado de una mala sensación La ira es la semilla de tu compasión Yo voy con esto a muerte viejo no tengo plan B Y si no sale nada tranqui que algo encontraré Lo sé, sé que estas frases no me darán de comer Pero es parte de lo que necesito para crecer Y si por decir y decir acabo arrepentido Vuelvo a renacer en lo sencillo Y si por vivir feliz tengo que dormir en el piso Acepto el desafío con la libreta en el bolsillo Pienso más de lo que escribo Siento más de lo que digo Vivo más de lo que rimo Fumo más de lo que olvido No creo que esté mal si no lo explico No todo lo que no entiendes está vacío Uff, ni mucha sombra ni mucha luz Sigo con mi cruz de filosofía majluf Entre risas, lágrimas y el plus de la constancia El tiempo nos aleja mucho más que la distancia En el ojo izquierdo del huracán